¿Qué es el hospital que vayas? Siempre y muchas veces también de salud espiritual, pobreza familiar, muchos enfermos abandonados. Son los rostros migrantes que han dejado su tierra, sus raíces, buscando justamente mejorar su vida, buscando un futuro mejor para ellos y también para sus hijos. Bueno, para nosotros el pobre es el que está privado de libertad principalmente. Está privado de afectos, está privado de posibilidades, está privado de oportunidades, de familia. Son hermanos que no solamente tienen necesidades materiales, sino son aquellos que tienen necesidades afectivas, espirituales. Muchas veces caminan al lado nuestro y no nos damos cuenta. Se presenta toda situación de esclavitud que impide que las personas puedan ejercer su libertad, llevar adelante su dignidad sin esta esclavitud de las adicciones. Y cada una de estas adicciones va quitando esta capacidad de desarrollo y en definitiva va produciendo un desgaste en la persona que va limando cada una de sus capacidades, de su desarrollo. Particularmente los que han quedado solos, los que han quedado marginados, los que han sido resultado de una indiferencia, de la indiferencia de una sociedad que no se responsabiliza por una problemática tan visible, pero a la vez tan invisible como son tantos hermanos y hermanas sin techo. Partimos del centro pastoral, que es el hogar del migrante, donde dieron un apoyo concreto de un lugar para vivir, comida, la primera inserción en la sociedad mendocina. Y ahí tenemos otros servicios como son la bolsa de trabajo, el poder ayudarle a hacer un CV, como se entiende acá, para que tengan su primera inserción laboral. No perdemos de vista ni lo psicológico ni lo espiritual, a tener un corazón sin fronteras, abierto a todos y siempre acercándonos desde las raíces del otro, nunca negándolas, al contrario, revalorizándolas. Poder hacer un acercamiento que los revalorice y los inserte y se sientan capaces de esta cercanía y de poder alimentar estos deseos y esos sueños que traen. Bueno, hacemos el proceso de despedida, digamos, de sus raíces, pero bueno, ahora cómo me proyecto. Nosotros le pusimos esto, la proyección. Bueno, bien, tenés un trabajo. Ahora, cómo te proyectás, cuáles son tus metas, cómo te acompañamos, qué es lo que necesitas ahora. Bien, ya tenés documentación, ya tenés lo legal, por decirlo de alguna manera. Cómo me proyecto. Bueno, voy a traer a mi familia. Cómo hago para llegar a la meta de poder juntar el dinero y traer a mi familia. Siempre tratando de revalorizar lo que tienen, pero también de proyectarlos al futuro. La Pastoral de Elecciones tiene, en este momento, la tarea de tratar de coordinar algunas de las iniciativas de acompañamiento en la recuperación. Hay algunas parroquias que trabajan con la familia doblea, los narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, ludópatos anónimos. También tenemos grupos de recuperación que hacen tarea de granja, como es Facenda, como son Remar, El Buen Samaritano, Cenáculo. Esta es la tarea de coordinación que hacemos en cuanto a las organizaciones que van trabajando, tratando de hacer procesos de recuperación. También tenemos otras iniciativas que son de acompañamiento y de acompañamiento en otros espacios de recuperación, como son, por ejemplo, el Hogar de Cristo. El Hogar de Cristo está haciendo una muy buena tarea, no solamente desde el espacio preciso de la recuperación, sino también de acompañar de otros aspectos de la reinserción. Esto que hablábamos precisamente de la pobreza, el Hogar de Cristo hace un abordaje amplio de estos espacios. Bueno, Caritas tiene un trabajo muy grande porque trata de cubrir casi todas las aristas de la vida. Nos hemos visto obligados a salir a ayudar al que más lo necesita. Y bueno, tuvimos que muchas veces llevar bolsones a domicilio, apoyar proyectos familiares, comunitarios. Principalmente la pastoral carcelaria buscamos acompañar al privado de libertad desde lo espiritual. Posibilitar el encuentro del privado de libertad con Dios para que ese proceso que tiene que transcurrir allá adentro sea de la mano de Dios y en la comunidad de la iglesia. Uno se encuentra con lo más frágil, con lo más vulnerable. Justo me ha tocado hacer la cara visible de muchos jóvenes, adultos, religiosas, sacerdotes que llevan a cabo la tarea. Los cuales nos turnamos en diversos días de la semana para hacer la visita. Tenemos misa todos los días. Entonces hacemos siempre una visita espiritual sin tener en cuenta nada al momento de la visita. Y adicionalmente, si vemos que tiene algún problema económico, tenemos elementos de higiene, pañales, intentamos conseguir todo lo posible para que la persona pueda tener una estadía en el hospital más sencilla. Adicionalmente, hemos acompañado incluso hasta el velorio, hasta el último suspiro. Por eso nosotros sencillamente intentamos acompañar, primero lo más espiritual, pero también intentamos abocarnos a lo material. Ahí también intentamos integrar un poquito lo familiar, los contactos, los vínculos, porque en el momento de la enfermedad los vínculos son muy importantes. La Pastoral de Calle durante todo el año realiza un acompañamiento social, afectivo y evangélico con todos los hermanos y hermanas que hoy duermen en el Gran Mendoza, que no tienen un techo, a través de un plato de comida, un montón de agentes de pastoral de diferentes parroquias y movimientos durante todo el año acompañan y asisten a tantos hermanos y hermanas que hoy no tienen un lugar donde dormir. El plato de comida es una urgencia, es una necesidad, pero también es un puente para crear vínculos, un montón de lazos que las personas que están en la calle han perdido. Por eso es que decimos que la razón o el signo más frecuente de la persona que está en la calle es la soledad, una adicción, un mal pasar económico, algún pasado desafortunado ha sido el resultado de esta realidad, que a los ojos de muchos es invisible, pero que está tan presente en tantos rostros que día tras día transitan nuestras calles. Es el rostro del crucificado. Lo ideal es llamar al hermano pidiéndole que no sea indiferente al dolor del otro. Yo creo que necesitamos manos abiertas y poder mirar verdaderamente estos rostros que a veces pasamos de largo. El acercamiento, acercarse sin miedo, acercarse con cariño, hacerse parte de esta realidad de la cual debe hacerse responsable como sociedad, ya que estamos todos en la misma barca. Como dice Francisco, no están nuestras posibilidades de legar las necesidades de los hermanos en los demás. Y es esto, acercarse simplemente, tratar de escuchar, poner el oído, a veces en silencio. Están al paso, caminamos por la vida, vamos por la calle y nos vamos encontrando con distintas situaciones de pobreza que nos tienen que interpelar. Bueno, reconocer que es ahí, ahí donde Dios te llama a poder llevar vida. Yo creo que esto, volver a mirar y volver a tender esta mano, es mirarlos con los ojos de Jesús. Tiende tu mano. 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 Tiende tu mano.